¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Yo soy Yeezy y bienvenidos a otro videíto más. En esta ocasión, como pueden ver, es un videíto para scraperas unidas. Mi video de scraperas unidas del mes de octubre y hacía falta ya un proyecto para Halloween. El día de hoy les voy a mostrar un tutorial de un mini álbum súper sencillo que podría considerarse también como una tarjetita. Siento que para ese día, bueno al menos yo, no tengo como demasiadas fotografías que documentar, así que creo que un mini de este tamaño y de este estilo me vendrá bastante bien. También quiero que sepan que este mini álbum se puede hacer con piezas de papel más grandes, es decir, sin cortar cada una de las piezas pero yo tenía algunos scraps y quise aprovecharlos, así que conforme lo vayamos armando van a ir viendo a lo que me refiero con esto. Sí, vamos a ocupar 4 piezas, estas miden 5 x 5,5 pulgadas o 12.6 x 14 centímetros y esta otra mide 5 x 5 pulgadas que serían 12.6 x 12.6 centímetros. Esta la vamos a reservar. Para las piezas que miden 5,5 vamos a tomar del lado que miden 5,5 y vamos a marcarlas a 5. Esto la vamos a hacer con las 4 piezas. Una vez que estén marcadas vamos a doblar, vamos a marcar bien el doblez. Ya que tenemos marcadas las piezas vamos a cortarle unas pestañitas en las 4 piezas que marcamos. Vamos ahora a unir. Aquí es donde les comentaba que lo pueden hacer con una pieza más grande pero yo quería aprovechar los scraps. Vamos a unir la pieza que mide 5 x 5 pulgadas, va a ser el centro y vamos a colocar nuestras piezas de esta forma para unirlas. Así, ¿sí? Así que si tuviéramos un papel más alto, un papel más ancho, pues igual podemos hacerlo pero como les repito, yo quería aprovechar mis scraps. Así que bueno, voy a ir uniendo y yo voy a utilizar taquiglue para pegar. Así nos quedaría ya nuestra figura lista. Esto tiene que cerrar así hacia adentro Si acaso les llega a quedar de que se batalle un poquito para cerrar, cortenle un poquitito en las orillas para que no batallen tanto pero como es muy poquito el volumen, pues no se debe de batallar tanto para cerrar ¿sí? Ok, voy a pasar mi huesito para marcar bien Bueno, esto como yo lo voy a cerrar es como ven, se abre así luego abre hacia los lados y luego abre hacia abajo ¿sí? Para cerrar cerraríamos este, cerraríamos las de los lados y al final la de la parte de arriba. Para decorar tengo por aquí algunos papelitos de tema de Halloween, unos que me sobraron de algunos trabajos que he hecho años pasados Tengo de Simple Stories, tengo de Bella Boulevard Así que bueno, voy a ir utilizando todos estos scraps para ir decorando Voy a cortar piezas, recordarán que este mide 5 pulgadas así que voy a recortar unos rectángulos, no, unos cuadrados de 4 ¾ x 4 ¾ para poner en todas mis piezas Tengo ya mis 10 piezas cortadas, lo único que voy a hacer es que voy a elegir la que será la de la portada Yo creo que esta, voy a dejar esta para la portada Ok, mi portada, recuerden, bueno, lo voy a cerrar así Mi portada sería esta, así que esta pieza la voy a pegar aquí y las demás pues las voy a ir alternando en el resto de mis hojas Salvar a Cáceres Y vas a se sentir listo Ok, ya tengo todos mis papelitos decorados pegados Aquí puede ser que al momento de cerrar esta partecita sea la que se le suba un poquito por el volumen Pero no importa porque con el cierre que le vamos a hacer va a quedar perfectamente Para el cierre vamos a utilizar una tira, en este caso esta mide 11 x 1,5 pulgadas Déjenme les digo en centímetros, en centímetros serían como 28 x 3.7 centímetros Esta yo la tengo así porque utilicé una hoja tamaño carta, entonces es lo que me da 11 Esto lo vamos a envolver así De esta forma vamos a hacer como un cintito para nuestro álbum Y lo vamos a cerrar así No lo hagan tan apretado porque recuerden que todavía le faltan las fotografías a su álbum Y va a crecer, se va a poner un poquito más gordito Entonces déjenle un poquito que no les quede tan apretado Simplemente marcamos, voy a marcar aquí con la pluma Para saber en donde va mi pegamento Voy a poner una tirita de cinta doble cara y pegamento aparte Si quisieran poner papel decorado, es decir, si quisieran poner una tira de papel decorado Pónganla antes de pegar Yo no voy a poner papel decorado sino que voy a ponerle un margencito con una pluma blanca Así nos quedaría ya de esta forma Y el siguiente paso, pues es lo más divertido Decorar No le voy a poner demasiada decoración porque pues como ven los papelitos ya están bastante cargados Pero si por ejemplo a este y a algunos otros que les haga falta algún detallito Se los voy a poner y también a la portada ¡Gracias! 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 Y bueno pues así nos quedó este pequeñín Si vieron al final solamente le puse estas gemitas, una morada y una estrellita naranja Y al final por acá le agregué otro embellecedor de Foamy Así que ya está listo nuestro pequeño albumcito para llenar con las fotografías del día de Halloween O les digo también puede ser una idea para regalar pues alguna tarjetita Y les recuerdo que en la gita descripción del video van a encontrar el link a el grupo de Facebook de Scraperas Unidas Y también algunos otros videitos de Halloween que ya les hemos mostrado también en Scraperas Unidas Se los voy a dejar también en la gita descripción por si necesitan un poquito más de ideas para este día de Halloween Y bueno pues ahora sí me voy, ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario Me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé Yo los veo en el próximo video ¡Bye, bye!